Hola, soy Kiktos1912 y sean bienvenidos al quinto video de Pokken Tournament Deluxe, combates rankeados. Pues bueno gente, antes de empezar tengo que hablar algo con ustedes. Y es que bueno gente, yo les había dicho que iban a hacer 10 videos de Pokken Tournament DX, la primera temporada de combates rankeados. Pues les quiero preguntar una cosa y es que ¿Ustedes realmente quieren ver los 10 videos o quieren que este video se quede como el último? Lo pregunto básicamente para que podamos empezar, o sea que estos 5 videos sean la primera temporada y los siguientes 5 videos ya serían la segunda temporada, o sea recortaríamos las temporadas a la mitad pero tendríamos más temporadas o quieran que sean la temporada con los 10 episodios neutros o normales. Pues ahorita yo voy a jugar esta media hora de Pokken Tournament y al final voy a mostrar el ranking que dije que lo iba a hacer desde hace mucho tiempo pero por X o Y motivo no lo he hecho, básicamente porque se me olvida. Pero bueno, ustedes en los comentarios tienen la voz y el voto, de mientras yo voy a pues a seguir con este desmadre de Pokken Tournament. Empezamos con Macham, no sé por qué siempre comenzamos con Macham, no sé si es como que la costumbre. Ok, a ver. Toma, perfecto. Vale. Ok, me va a atrapar, si era obvio. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahí está. ¡Qué buena! Tuve buena suerte de que se haya estrellado con la pared porque eso me va a dar otros 30 puntos de salud. Ahí está. Vale. Uno, dos, uno. ¡Ah, no me salió! Ahí está. Y perfecto. Te vas a quedar a uno de HP. Ahí está. Pues un round bastante sencillo. ¿Qué opinan? ¿Realmente fue sencillo, no? ¿O piensan que estuvo muy complicado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué cosas, Dios mío! Pues la verdad es que, no sé ustedes, pero esta serie está bastante épica, sinceramente. Me la he pasado muy bien. Ahí está. Ok, no pensé que el rayo de Iveta no me detuviera. Yo pensé que me iba a detener, pero no me detuvo. Ok. Brillante. ¡Uy! Ahí debí de haber avanzado. Ahí está. Vale. Ahí está. Pues bueno. ¡Ay, estos combates, estos combates no me dan guerra! Ahí está. Ahí está. ¡Muy fácil! Y ahí está. Primer combate ganado en tres minutos solamente. Y hacemos la pose super mamadora y perfecto. Ok. En breve combate de ascenso. ¡Ya vamos a ascender de rango en serio! Oye, eso no está nada mal. Y ya somos nivel 84. La verdad es que estamos subiendo bastante rápido de nivel acá en los combates rankeados. ¿Se imaginan que en esta serie llegara a nivel 100 con Pikachu? Oye, eso sería bastante épico, la verdad. No sé si pase, pero si llega a pasarse ya bastante glorioso. Ahora, me gustaría, por favor, que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Se acuerdan de Chloe la roba bombones del video anterior? Pues alguien vino por revancha. Alguien vino por su venganza. Se ofendió de lo que le dije el video pasado. De que no servía para Pokémon y que mejor se dedicara a robar nobles. Pues vino a vengarse. Ok. ¡Uy, Dios mío! Ahí está. No sé qué está haciendo. ¡Uy, Dios mío! Vale. Toma. Vale. Y... Ahí está. Ahí está. Ok. Me la estabas haciendo... De pego. Perfecto. Pues veo que como que ya está jugando más a la defensiva. Como que ya se acordó de mi existencia. Y toma. Ok. Primer round ganado sin problemas contra la roba bombones. Y... A ver. Quiero pensar... Quiero intentar hacerle un perfecto. Vamos a ver si lo logro hacer. Ok. No. Ese Latios me lo quitó. Toma. Ok. Vale. Vale. Ahí está. Perfecto. Vale. Eso fue bastante sencillo. No sé por qué, pero bueno. ¡Uy, Dios mío! Ahora, aléjate. Ok. Lo desperdició. Hacemos esto. ¡Uy! ¡Uy! En serio, el escudo se quedó presionado. ¡Qué buena onda! Yo había soltado el escudo para hacer el ataque. Y veo que el efecto del escudo como que permaneció. Ok. Vamos a hacer esto porque piensa atacar al... En lo aéreo. Ahí está. Otra victoria muy sencilla, la verdad. Me gustaría un poco más de reto, ¿saben? Digo, si no es mucha molestia. Aunque esto nos ayuda porque estamos subiendo en el ranking muy fácilmente. Próximo combate de ascenso. Ok. Entonces parece ser... El próximo combate ya va a ser de ascenso. Lo que no sé es si vamos a necesitar únicamente una victoria para subir. O ya vamos a requerir dos victorias. Y no me toca. Él apunto a ascender de la clasificación. ¡Oh! Ya me van a pedir dos victorias. ¡Qué buena! Y sí, así es como se va complicando esto. Y creo que es el primer... No, ya hemos visto... Creo que ya hemos visto anteriormente un Blaziken. Si la memoria no me falla. No lo sé. Según yo ya hemos visto un Blaziken. Ok. Eso fue muy fácil. Ok. Con cuidado. Sabía que harías algo así. Y listo. Vale. Ok. Siento que estás jugando muy tranquilo. Y eso no me gusta. Deberías de moverte un poco más. A menos que tengas lag y por eso no te estés moviendo. Pero no creo porque yo también lo estaría sufriendo. Y yo no estoy sufriendo nada de lag. Bueno, se siente ligeramente un Input Lag. Pero es muy mínimo. Sí. Sabía que algo andaba mal contigo. Se ha interrumpido la conexión. La pregunta del día es... ¿Fue Rage Quit? ¿O se cayó por problemas de conexión? No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que haya sido? ¿Rage Quit? ¿O problema de conexión? Yo creo que fue problema de conexión. Porque desde un principio no se estuvo moviendo. O sea, se quedó muy estático. Por todos los cielos. ¿Cuándo va a ser el día en que no me pongan un Mewtwo en combate contra CPU? ¿En serio? ¿Cómo es posible que puro Mewtwo? Es algo bastante tonto. Pero bastante gracioso. El primer Seasor. De Ranked. Y tiene 117 victorias. Y eres D4. ¿En serio? Y veo que me siguen pidiendo dos victorias. Así que lo del combate anterior no me lo contaron. Debieron de haberme lo contado como victoria. Porque la conexión se le cayó a él. No a mí. Vale. Pues ahora solamente me tengo que mantener concentrado. Y voy a tratar de ganarle a este Siso. A este Weaver que diga. Uy, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ahora. Voy a tener cuidado. Porque les recuerdo. Que ahora tengo que ganar dos combates de cuatro. Para poder ascender de rango. Entonces no puedo descuidar mis combates así como así. Vale. Uy, Dios mío. Bueno, voy ganando. Pero olvidé que Siso. Weaver tiene la maldita ventaja. De que a cada rato puede usar su Nomad. ¿Cuánta vida me va a quitar eso? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ok, voy a usar a Fennekin. Este es el problema de Weaver. Que su Ultrasinergia la carga demasiado rápido. Y es fuerte. Bueno, no es la más fuerte. Pero está entre las fuertes. Ay, Dios. A ver. Ahí está. Vale. Vale. Ok. En serio. ¡Uy, Dios mío! Ok. Ahí está. Perfecto. Bien. Ok. ¡Uy! Te subió la vida. Qué suertudo eres. No rec... Bueno, no. Sí, dice sube vida. Ok. Ahí está. Qué buena. Toma. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tengo la... No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿En serio? ¿Cómo rayos fue que me descuidé y me haya ganado ese Weaver? Ah, no puede ser. Pero bueno. No es el fin del mundo, gente. No es el fin del mundo. Todavía tenemos tres combates. Pero es que es el problema. O sea, tengo que ganar dos. O sea, sé que si el siguiente combate lo llego a perder, los siguientes dos combates forzosamente los tendría que ganar. Porque si no le digo adiós al ascenso de rango y me quedaré estancado aquí un poco más de tiempo. Otro combate contra la CPU. Dígame que ya no es mi... Uy, 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 uy. Estuve a punto de decir ahora quién tocó. ¿Otra vez tú en serio? ¿En serio? Esto no me parece. Esto no me parece. Pues voy a tener que tener bastante cuidado. Si no, voy a perder. En serio. ¿Vale? ¿Vale? Ay, en serio. Ahí está. Ok. Toma. Muy bien. Uy, Dios. ¿Vale? Vale. Ahí está. Ok. Sí, ya sé que estoy mucho tiempo callado. Pero deben de entender que si quiero ganar... O sea, si este... Suponiendo que este cuate me vuelve a ganar... Los dos, los siguientes dos combates forzosamente tendría que ganarlos para ascender de rango. Entonces, si no quiero tener problemas con mi ascenso de rango, forzosamente tengo que ganar estos combates. Ahí está. Vale. Primera ronda ganada. Pues yo creo que me voy a echar esta otra ronda en silencio. Necesito concentrarme. Le gano a este sujeto y ya de ahí hablamos. A menos que se ponga esto muy fácil y no tenga problemas de hablar con ustedes. Pero me voy a concentrar, así que me voy a disculpar de antemano. Pero necesito ganar. Necesito ganar este combate. Así que vale, perdónenme. Muy bien. A ver, tenía escudo. No. No pasa nada. Ok. Perfecto. Bien. Ahí está. Ok, ok, ok. Ahí está. Bien. Uy, Dios mío. ¿Ven cómo en silencio, calladitos, uno se concentra mejor? Es algo que ya está clínicamente comprobado. Una persona cuando está callada, pensando en lo que debe de hacer, se concentra mejor. Ahora, ya tengo dos combates para subir de rango. O sea, sé que el próximo combate podría darme el lujo de perder, pero obviamente no lo voy a hacer. Y como pueden ver, fue un combate tan majestral que conseguimos las cinco estrellas. Ahora, por favor, te lo pido, no me pongas contra este Weeball. Por favor, te lo pido, no me pongas contra este Weeball. Ay, Dios mío. Fue un combate bastante decisivo, la verdad. Vamos. Vale. Un combate contra la CPU. No pasa nada. Decidlo ahí. Es la primera vez que vemos a Decidlo ahí en esta serie. Y no lo vamos a ver. Lástima. Ah, bueno, bueno. Sí lo vamos a ver, vale. Fue una simulación. John Jonathan Trainer. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Eres John the Trainer. Lo siento, lo siento. Vale. Decidlo ahí es un personaje muy bueno. Bueno, así que hay que tener cuidado. No nos vamos a confiar. Ok. Con cuidado. Uy, Dios mío. ¿Ven lo que les digo? Decidlo ahí es un personaje muy bueno. Y no hay que fiarse de él. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Vale. Uy, Dios mío. Ahí está. Ok. Uy, ahí está. Vale, vale, vale. Se está jugando bien el destino ahí, eh. Bueno, muy defensivo, pero está jugando bien. Ahora. Ok. Ok. Sí. Eso debí de haberlo visto. Pero me confié. Ay, pues. No. Es que con ese spamcito, cualquiera, eh. ¿En serio me ganaste? ¿Cómo es posible eso? Ok. Voy a jugar con Fennekin. A ver, bastardo sin gloria. Dime qué. No puede ser. Pero, ¿cómo es posible? Ay, ay, ay. Ok. Dime que se activó el escudo. Sí. Ahí vas. No puede ser. Lo siento. Voy a activar esto. Ok. Perfecto. Bien. Vale. Ahí está. La atrapé. Perfecto. Ay, Dios mío. Uy. Gané la ronda. No puede ser. Gané la ronda. Ay, Dios mío. Ok, 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 ok. Vale. Si las cosas me salen... Uy, tiene más. Cargada. Esta cosa, la ultraseñería. Ok. Vale. Ok. Ahí está. Ok. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahí está. De puta madre. Bien. Ahí está. Eso era lo que necesitaba. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Decidua y me la hizo de pleito. Y bastante pleito, la verdad. Pero ascendemos a la clasificación de cuatro. Y sí, como pueden ver, los combates ya se están complicando bastante. Ay, se me cayó el micrófono. Vale, lo siento. Eso no fue mi intención haber hecho eso. Nivel 86. Estamos a nada de subir. De... De... A nivel 90. Así que ya mero acabamos de levelear a pica. Ahora voy a cambiar de lugar el micrófono. Yo creo que ahí está bien. Supongo. Eh, ahí se ve bonito el micrófono. Pablecito. C4. En serio. Ok. Este combate... Se ve que va a estar muy... Muy... Muy intenso. Bastante intenso, diría yo. O sea, nos vamos a enfrentar a un C4. O sea, no es una broma. No es nada del otro mundo. Bueno... Ah, ¿cómo decirlo? No es un juego esto. O sea, C4. No sé por qué... ¿Por qué me presiento que eres un asqueroso espano? ¿En serio eres de esos asquerosos que solo hacen esto? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Qué decepcionante. Vale. Ahí está. Ok, ok. En serio. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Ok, 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 ok. Puedo ganarle. Puedo ganarle a este asqueroso spammer. Le puedo ganar. Le puedo ganar. Querer es poder, gente. Querer es poder. Así que vamos. Le van a lanzar esto. Ok. Ah, sí, me lo aplicó. No pasa nada. Ok, ya sé lo que vas a hacer. Ahí vas, ahí vas con tu asqueroso spammer. Ok. Ahí está. Me lleva el tren. Me voy a comer todo el ataque de residencia. Sí. Oh, ¿cómo es posible que...? Ah, qué asqueroso eres. Neta, no trago tu asqueroso spam. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo gasté. Qué tonto soy. Ay, me hubiera quedado con el escudo. Ok. No, 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 no. Tranquilo, Kik 2912. Es que esta gente, esta gente es la que echa a perder las comunidades online. Ok. Ok. No te acerques tanto a él porque va a salir con su... Vale. Vale. Ok. Muy bien. Perfecto. Vale. Vamos a activar a Fennekin. Ok. Ahora. Vale. ¡No puede ser! En el mini... Ah, donde menos me tenía que descuidar. Me descuidé. No puede ser. Ahora solo falta que me mate. Tengo los ojos cerrados. Ah, su madre. Vale. Ahora. Uy, ya no lo tengo. Ahí está. Bien. Ahí está. Con spam, pero no importa. Gané. Es lo único que me importa. Gané. A la bestia. Uy, Dios mío. Que me estresó este combate. Dios. Ah, su mecha. Estuvo muy pesado el combate. La verdad. Estuvo muy pesado el combate. Pero lo logramos. Lo logramos. Así es como se lidian con los spammers. Así es como se lidian los spammers. Otro combate. Nos queda tiempo. Que no sea el mismo Mewtwo, por favor. Que no sea el mismo Mewtwo, por favor. Weeva el Diego. Ok. Me huela que va a ser un combate tranquilo. Playa Thalía. Creo que es la primera vez que vemos este escenario acá en la serie de Pokken Tournament. Combates rankeados. Creo. Si la memoria no me falla. Ok. Ah, miren. Yo le dije. Ok. Vamos a ver de qué estás hecho, chamaquito. Uy, qué buena. Ok. Uy, olvidé que lo puedes detener ese ataque. A ver, yo activé en Mewelga. ¿Por qué no me lo activaron a mí? Bueno, no importa. Sabía que lo ibas a hacer. Vale. Ahora sí. Vale. No sé por qué lo activo, pero vamos a intentar. Vamos a intentar. No puede ser. Ya le estaba remontando. Ya le estaba remontando el combate. Y lo desperdicié. Dios. Vamos. Vamos, Weeva y les coge, por favor. Vale. ¿Cómo detesto con los enemigos? Ok. Perfecto. Ahí, muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Ok. Sí, sí puedo ganarle. El chiste es jugar... ...tranquilamente. Así que vamos a llevarle la fiesta en paz a Weeva. Me descuide. Me descuide. Ok. Es que era eso o comerme el Burst Attack. Sí que no importa. ¿Por qué lo haces, idiota? Si sabes que cuando rebotas en pared tienes inmunidad. Ok. Vamos a ver. Uy, Dios mío. Ok. No puede ser. Casi. Casi gano. Pero bueno. Pues bueno, gente. Yo creo que aquí le voy a dejar al video del día de hoy. Porque básicamente ya llevamos 28 minutos. Espero que les haya gustado... Uy, me quitaron 75 puntos. Bueno, no importa. Pues espero que les haya gustado este nuevo video de Pokken Tournament Deluxe. Combates rankeados. La verdad es que como pudieron observar ya se está subiendo de tono el juego. Ya se están complicando las cosas bastante. Pero está interesante, la verdad. Pues bueno, como es el video número 5, mitad de serie. Posiblemente... Bueno, no sé. De todo depende de ustedes. Vamos a ver cómo vamos en las clasificaciones. A ver, en la clasificación de puntos. Vamos a ver cómo se cambia la lista. X. Vamos a clasificación nacional desde mi posición. Nos encontramos en la posición 2000... Ah, no. Este, perdón. 500... Este... 516. Bueno. No sé cuántas personas tengan Pokken Tournament. Pero vamos en la 516. En puntos. Y en victorias. Clasificación por victorias. Vamos a totales. Y nos encontramos en la posición... Clasificación nacional desde mi posición 529. Estamos en la 520 y tantos. Entonces creo yo es buena posición, supongo. Bueno, no sé cuántos sean. Así que tendría que revisar cuántos son. Pero estoy satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora. Pues bueno gente, la pregunta del día es... ¿Quieren ver otros 5 capítulos? ¿Quieren que formen parte de la primera temporada? ¿Quieren que sea ya la segunda temporada? ¿Ya no quieren ver Pokken Tournament? ¿Y mejor no hacemos otra miniserie de estos combates de otro juego? No lo sé. Ustedes tienen el último voto. Pues bueno gente, gracias por ver. Soy Kik21912. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.